Más de 300 ciudadanos juraron bandera ayer en Puerto Lumbreras, en una jornada en la que participó la Academia General del Aire de San Javier. Puerto Lumbreras celebró el pasado domingo la primera jura de bandera civil de la Academia General del Aire de San Javier, con la que el municipio ha dado comienzo a los actos institucionales para conmemorar el 52 aniversario de la independencia municipal que se celebra el próximo 7 de julio. Unas 4.000 personas asistieron al acto que fue presidido por el alcalde de la localidad, Pedro Antonio Sánchez, el coronel director de la Academia General del Aire de San Javier, Juan Antonio Ortega Vázquez, y el delegado de gobierno en Murcia, Rafael González Tobar. Más de 300 hombres y mujeres que en su momento no pudieron prestar el servicio militar y también a los que sí lo hicieron, refrendaron así su compromiso con la bandera española. La jornada comenzó con actos religiosos y elizado de la bandera y finalizó con el desfile terrestre de los cadetes de la Academia General del Aire de San Javier y la exhibición aérea con aviones E-25 y E-26, en la que también ha participado la patrulla Águila. Gracias. Gracias. Gracias.